Muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Pablo Paredes, del Wikiproyecto Chiloé, y a través de este video les traigo una breve exposición que lleva por título Wikiproyecto Chiloé, una experiencia de acceso abierto al patrimonio histórico del sur de Chile. Los contenidos de esta exposición son fundamentalmente cuatro. Primero, cuáles son las motivaciones de un proyecto wiki ambientado en el plano local, en este caso una provincia y un archipiélago. En segundo lugar, cómo ha operado el Wikiproyecto Chiloé como un espacio que lleva ya cuatro años en operación. En tercer lugar, mostrar algunos resultados de esta iniciativa. Y finalmente, entregar algunas lecciones y conclusiones, ya sea para otros wiki proyectos u otros espacios de divulgación de la cultura en el plano de espacios locales. Primero, con respecto a la motivación del Wikiproyecto a partir de la Wikipedia. Wikipedia es uno de los sitios web más visitados del mundo. Cuenta con más de 60 millones de artículos, de los cuales cerca de 1,9 corresponden a la Wikipedia en español, que es donde el Wikiproyecto Chiloé se encuentra anidado. Los contenidos de la enciclopedia son importantísimos, pero se encuentran indudablemente influenciados por condiciones sociales del mundo offline, tales como el tamaño de la población de los territorios que representan, la brecha digital entre territorios, entre países, brechas de género, o también el país de origen, ya sea por riqueza, por población u otras variables. En el caso de Chile, hay una tendencia natural hacia la concentración de recursos y contenidos en torno a Santiago, que es la capital en donde se reúne el 40% de la población y del PIB nacional, incluyendo un número importante de universidades y otros espacios culturales, lo cual indudablemente va en desmedro indirectamente de otros territorios donde hay menos población y menos espacios para generar ejercicios de sistematización cultural o de divulgación, por elementos tales como los que comentaba recién. Y a partir de este diagnóstico, Chiloé surge justamente como un ejemplo de lo segundo. Es un territorio históricamente periférico, es un conjunto de islas en el sur de Chile, pero también una provincia y un espacio cultural que ha irradiado cultura más allá de sus fronteras. Y en ese espacio, es un espacio que si uno lo ve en el mapa, como se puede ver a la derecha, es un espacio pequeño, pero culturalmente ha tenido una incidencia importante tanto en la Patagonia chilena, argentina, y también en zonas continentales próximas a las islas que subsisten dentro de la provincia en la actualidad. Hoy en día es conocida principalmente por contar con las 16 iglesias de madera reconocidas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, así como más de 150 iglesias de similar estilo reconocidas por el Ministerio de las Culturas de Chile. Un ejemplo de ello es la Iglesia de Chao, que está acá a la derecha, y que representa este estilo arquitectónico propio de la provincia de Chiloé y que lleva ya más de dos siglos, quizás más de tres siglos, en funcionamiento en este territorio. Existe además un sistema de fortificaciones coloniales del siglo XVIII, una gastronomía regional y también una producción cultural importante en términos, por ejemplo, de historia regional, literatura, poesía, entre otras variables. Y en ese sentido, hay contenidos culturales que llaman la atención y que hubiesen podido dar lugar en un principio a otro tipo de organización de los artículos de Wikipedia. Y quizás esa fue la inquietud inicial de este proyecto. El Wiki Proyecto Chiloé surge como una iniciativa anidada en la Wikipedia en español que comienza oficialmente en abril de 2018, con el objetivo de mejorar la cantidad y calidad de los contenidos relacionados con el archipiélago de Chiloé en el sur de Chile. Preto a su creación, como comentaba recién, existía cierta percepción de falta de artículos centrales para la comprensión del territorio, así como una gran cantidad de artículos desarticulados entre sí. Por ejemplo, existían muchos artículos de islas, pero no necesariamente ciertos archipiélagos. Existían muchas iglesias, pero no un artículo que sistematizara todas las iglesias que había, artículos de fuertes, pero no del sistema de fuertes, y en fin, faltaba organización en este tipo de contenidos. Y en ese sentido, si bien el proyecto tiene una perspectiva geográfica general, se llama Chiloé y no, por ejemplo, cultura de Chiloé o historia de Chiloé, indudablemente se ha orientado mayoritariamente hacia la cultura, el patrimonio y la historia, que son algunos de los elementos centrales en términos de los contenidos que están disponibles hoy en día en Wikipedia y a los cuales se les hace seguimiento a través del Wikiproyecto. Y ciertamente, como se puede ver a la derecha, este Wikiproyecto tomó como logo una imagen de Wikimedia Commons de la provincia tal como existe hoy en día. A octubre del 2023, este Wikiproyecto monitorea 401 artículos clasificados internamente en 14 categorías, que van desde biografías generales, historia, geografía, cultura, medio ambiente, entre otras variables. Existe una participación de 10 voluntarios, entre los que se cuentan personas que residen tanto dentro como fuera del archipiélago, lo que nos permite contar, por una parte, con recursos gráficos de difícil acceso fuera a la isla, como por ejemplo la imagen que está a la derecha, que es un monumento a una rebelión huilliche, la población indígena del archipiélago. Es un monumento a una rebelión huilliche del siglo XVIII, cuyo monumento se encuentra en un lugar rural de difícil acceso de la isla Quinchado, y que sin embargo pudimos documentarla para Wikimedia Commons justamente gracias a un voluntario que pudo viajar por vivir dentro de este archipiélago, cosa que posiblemente no hubiese sido factible por voluntarios que residen fuera y que pocas veces al año pueden estar presentes en esos espacios. Y por otra parte, la existencia de voluntarios que están, por ejemplo, en Santiago o en Portomón, que es la capital regional donde se encuentra Chiloé, permite tener acceso a recursos bibliográficos especializados de bibliotecas de archivos que permiten también enriquecer las referencias y la bibliografía de los artículos que están en Wikipedia. Y en ese sentido, logramos tener una combinación, a nuestro juicio, bastante virtuosa, tanto de la riqueza cultural de las grandes ciudades como también del territorio mismo. En términos del resultado, al iniciarse el proyecto del 2018, existían 320 artículos que han crecido a 401 en la actualidad. Y en el mismo lapso, los artículos pasaron a tener una extensión promedio de 7,6 mil bytes a 8,9, lo cual en promedio finalmente da lugar a que desde el 2018 a la fecha haya habido un aumento de un 47% de los contenidos en abril del 2018 a octubre del 2023. Y en ese sentido, no solamente ha crecido el número de artículos, sino también la extensión de estos artículos. ¿Cuáles artículos son los más extensos o donde mayor desarrollo se ha logrado? Se pueden ver a la derecha. Historia, cultura, medio ambiente, geografía, economía, y en gran medida geografía, son los temas que más llaman la atención o que más riqueza permiten visibilizar en términos de la extensión, en términos del desarrollo que han tenido estos artículos, que representan sin duda también las inquietudes o los intereses de la mayor parte de los wikipedistas que editan estos artículos, que indudablemente no son solamente quienes participamos del wikiproyecto, sino también muchos voluntarios y anónimos que se suman a esta iniciativa. Pero por otra parte, también tenemos la información de las visitas. De octubre del 2022 a octubre del 2023, los 401 artículos monitoreados sumaron 2,3 millones de visitas anuales, por sobre los 1,9 millones de visitas que habían en el año 2018. Esto es importante porque también sabemos que en estos últimos años ha habido una tendencia importante a previsualizar resultados de Wikipedia en Google, por ejemplo, lo cual eventualmente hubiese podido incidir negativamente en estos resultados. Y afortunadamente vemos que no ha sido así, al menos en el caso de este wikiproyecto. Las visitas han aumentado de manera considerable en este lab. Y esto se vincula, sin duda, acá hay más contenidos, hay más artículos, y estos artículos también tienen una mayor riqueza que antes, al menos en parte. Los principales artículos visitados se vinculan a cultura, geografía, así también como a telenovelas ambientadas localmente, que tienen un lugar importante y que así como en la televisión, también en Wikipedia podrán contribuir potencialmente a una mayor divulgación de ciertos elementos locales. Y aquí es importante considerar el contraste entre esta lámina y la anterior. Quizás un desafío importante para futuros proyectos o para el mismo proyecto Wikipedia tiene que ver con quizás lograr cierta armonización o una mayor toma de conciencia de que los artículos que uno más edita no necesariamente son los que más llaman la atención afuera. Y eso es un elemento que, sin duda, presenta un desafío para proyectos voluntarios como este. Otra forma de ver este mismo elemento tiene que ver con respecto a la evolución de las visitas, que vemos que elementos tradicionales de Chile, como las iglesias, el concepto del archipiélago o figuras mitológicas como el trauco, que es una especie de duende local que es bastante conocido dentro de Chile, tienen unas visitas relativamente estables a lo largo del tiempo, a diferencia, por ejemplo, de las telenovelas, que tienen picks de visitas que son considerables con respecto a la trayectoria histórica de otros artículos de Wikipedia y que nuevamente refuerzan quizás el llamado de atención o la inquietud con respecto al potencial que tienen este tipo de contenidos para aumentar la visibilidad de la cultura local, tal como curiosamente se ocurre en la televisión, pero no necesariamente se plasma en este tipo de espacios nuevamente. Y otra forma de verlo es la concentración de visitas que está en el gráfico de la derecha, en donde vemos que la mayor parte de las visitas se concentran en un grupo relativamente acotado de artículos, donde queda nuestro juicio es importante tenerlo en consideración, tenerlos presentes, porque si se quiere hacer divulgación, por ejemplo, de la cultura local a través de espacios como Wikipedia, es importante tener en consideración nuevamente cuáles son los artículos que más llaman la atención, cuáles son los más visitados cuál es el mayor atractivo que generan este tipo de espacios y para ver en el fondo también y poder monitorear con mayor detalle qué es lo que está ocurriendo ahí, quizás focalizar los esfuerzos anti-vandalismo ahí, quizás ver si es que hay eventuales posibilidades de conexión entre esos artículos y otros artículos para aumentar quizás mayor divulgación de ciertos espacios y en fin, esto no necesariamente tiene que hacerse en todos los casos, pero nos parece que también es una herramienta y es una forma de tener mayor control de lo que está ocurriendo y poder también darle mayor visibilidad a los contenidos de este tipo de iniciativas esto se vincula no solo a que a partir de Wikipedia podemos recopilar una suma de visitas y ediciones, sino que también podemos ver cómo estos artículos se conectan entre sí, por ejemplo, a través de los enlaces internos en este caso, por ejemplo, a la derecha podemos ver un grafo de los 401 artículos del Wikiproyecto Chiloé vinculados entre sí, donde podemos ver que elementos centrales como la geografía aparecen como grandes nodos, mientras que otros elementos centrales más bien tienden a formar comunidades alrededor, lo cual es natural que ocurra sin embargo, en ocasiones, como mostramos también en la lámina anterior pueden ocurrir que ciertos contenidos queden en segundo plano, quizás por desinterés de los editores, de los voluntarios, en favor de otros que no necesariamente quizás llaman la atención de las visitas, que quizás pueden quedar aislados, en fin y acá hay un desafío de que estos contenidos, quizás no en todos los casos porque eso sería imposible, pero puedan conectarse entre sí de la misma manera como en la realidad, la cultura también opera de manera interconectada no necesariamente porque existan artículos de mitología, esos artículos de mitología deben estar conectados solamente entre sí, posiblemente pueden conectarse con otros elementos, por ejemplo, del plano social, quizás, por qué no, de la religión y eventualmente, por qué no, también de contenidos que salen en televisión es una pregunta y un desafío que yo creo que surge para este tipo de proyectos y así, si bien la geografía surge como factor unitario surge la pregunta, por ejemplo, de qué lugar tienen otro tipo de contenidos como por ejemplo las telenovelas, como punto de acceso a la cultura de Chiloé y esto es algo bastante quizás obvio en el plano de la televisión para quienes ven este tipo de telenovelas, por ejemplo pero en ocasiones, a través de una enciclopedia, no parece tan obvio lo cual es un desafío para un proyecto que opera a través de voluntarios lecciones y conclusiones, aquí planteamos principalmente cuatro primero, proyectos como el Wikiproyecto de Chiloé aumentan la visibilidad de los contenidos asociados a este territorio por ejemplo, en términos de visita, se logra un aumento de visita y así también ha puesto a disposición recursos accesibles así como recursos documentales de fuera de la provincia en general, lo que les comentábamos hace un rato con respecto a la mayor disponibilidad de imágenes dentro del territorio, recursos bibliográficos y documentales fuera de la provincia, en fin, es parte de lo que se puede hacer y que sin duda contribuye de forma virtuosa a enriquecer los artículos de Wikipedia por otra parte, en cuatro años esto se ha mantenido a partir de un trabajo de voluntarios lo cual indudablemente es un desafío para la continuidad de este tipo de iniciativas pero bueno, es así como funcionan los Wikiproyectos y entre estos dos componentes surge un desafío importante con respecto a aumentar el número de artículos a partir de la sección de artículos solicitados que se ha trabajado lentamente pero que gradualmente avanza hacia un mayor despliegue de esta enciclopedia local de alguna manera, que la podríamos caracterizar así y también convocar más voluntarios para que esto efectivamente crezca y no se quede en un espacio de pocos voluntarios que nos conocemos entre sí pero que de todas maneras quizás no cuenta con la diversidad necesaria para abarcar otro tipo de contenido y que eventualmente llega, por ejemplo a que las ediciones se concentren en cierto tipo de contenido y en ese sentido se hace necesario convocar más voluntarios y que haya más diversidad entre estos voluntarios Asimismo, se aspira a lograr una mayor coordinación entre las ediciones para que en el fondo no solamente haya una edición quizás desarticulada entre todos y por otra parte también crecer hacia otro tipo de proyectos como Wikisource donde ya hay cierto tipo de literatura de Chiloé anidada o Wikimedia Commons que hoy en día nosotros la utilizamos para anidar muchos de los recursos gráficos que utilizamos en los artículos pero que no cuenta con una organización de contenidos tal como por ejemplo ocurre con el Wikiproyecto Chiloé en Wikipedia y finalmente se espera este es un desafío mayor que estos contenidos puedan salir de internet y puedan incidir en un mayor conocimiento de la sociedad acerca de la riqueza cultural del territorio chilote aquí a la derecha por ejemplo vemos un libro publicado ya hace varios años por un historiador chileno, Gonzalo Aravena que usa como portada una imagen cargada de Wikimedia Commons por Lili Nau que es uno de los voluntarios del Wikiproyecto debidamente citado por cierto pero así como este caso nos gustaría que muchos otros recursos ya sea gráficos o de otra naturaleza vinculados a este equipo de voluntarios pudiese también salir pudiese tener cierto reconocimiento quizás y en el fondo pudiera incidir no solamente en estos dos millones de lectores en estos dos millones de visitas que están en internet sino también en el mundo fuera de internet en el fondo en otro tipo de contenidos quizás en el turismo y en fin que pueda tener cierta incidencia y que podamos tener cierta quizás trazabilidad de lo que está ocurriendo con estos contenidos fuera del mundo de Wikipedia así que esas son las lecciones generales esa fue la presentación y solamente para finalizar bueno agradecer a todos los voluntarios del Wikiproyecto que han hecho posible en el fondo que esta iniciativa se mantenga durante cuatro años con el crecimiento de contenidos que he comentado recién y de todas maneras al equipo de la conferencia Glam por este país no te gracias 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 gracias